¿Qué te parece, Superbebé? ¿Interesante? Tú te harías impresionante, Luthor. Otis, ¿quieres ir a la sala de exhibición? Por lo demás, es solamente una fantasía. ¿Fantasía? No, no. Es historia. Está pasando Superman. ¡Señorita Tessmacher! ¡Ya voy! Digo, ¡ya voy! Dime. ¿Dónde está el cohete? Va como bólido por el gran cañón. ¿El otro también? ¿El otro? De modo que hay dos. Sí, Superman. Doble peligro. Ni tú con tu velocidad podrás detenerlos. Pero yo sí puedo hacerlo con mi detonador. Muy bien. ¿Dónde está el detonador? Eres un loco desquiciado. ¿Pensaste que podías ocultarlo en un estuche de plomo? ¡No! Haré barras del recipiente. No lo toques. Te lo dije. Es Kriptonita, Superman. Un recuerdo de tu pueblo. Y no repararé en gastos para tu comodidad. Fuiste grande en tu época. Pero lógicamente... A la hora de entregar cuentas... Este... Un desquiciado maniático... Será tu banquero. La mente sobre el músculo. No te... No te importa si a dónde vaya el otro parientil. Claro que sí. Sé exactamente a dónde irá. Hackenshack, Nueva Jersey. Te voy a dejar solo. No te ofendas. Todos tenemos fallas. Hasta San Andrés. La fiesta en California.